¿Cómo estará el tiempo a Mar del Plata? ¿Cómo estará el tiempo en la ciudad de Buenos Aires? Nadie, a todos los detalles. Cómo no, con muchísimo gusto en la ciudad de Buenos Aires, en la costa atlántica, solazo y calor, verano a pleno. Para la ciudad y sus alrededores, hoy la máxima estimada 34, con mucho pero mucho sol. ¿Y qué pasa el fin de semana? Aquí se lo muestro, claro que sí, que tenemos el pronóstico extendido para usted. Para el sábado 24, 24, la mínima se repite el domingo, desciende la mínima, el lunes un gradito nada más. Pero vea las máximas, sábado 34, domingo 35, lunes 33, verano a pleno le decía. ¿Y quieren la costa atlántica ya, ahora? Sí la quieren, muy bien, aquí viene, aquí viene la costa atlántica, no viene la costa atlántica por ahora. Se las debo en unos minutitos, señores, a pleno sol, toda la costa de la provincia de Buenos Aires, las temperaturas más altas del país, se encuentran en el norte de la región patagónica. Vamos a ver si están ahora, llegaron, no quieren llegar, no quieren llegar, pero les cuento. Puerto Madryn, por ejemplo, en este momento, la temperatura registrada supera los 38 grados, dos décimas. Calor a lo largo de la costa de la Patagonia, de la provincia de Buenos Aires, a pleno, plenísimo sol. La información es gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.